Para empezar Yo te extraño más La emoción que fingiste al quererme Me hizo odiar la ilusión de tenerte Y hablamos de amor para siempre Y de echar el destino a la suerte Pero el silencio nos llegó No aprendí ni busqué calentar tu corazón Cómo duele perderte Si de repente todo acabó Y cómo duele perderte Cuando quebraste mi corazón Pero el valor No dejo decir adiós Y una vez más Yo me iba hacia atrás Creo que fue para ti un alivio El dejar esta historia al olvido Vivimos en mundos distintos Aunque amarte fue siempre un instinto Pero el invierno nos llegó No aprendí ni busqué calentar tu corazón Cómo duele perderte Si de repente todo acabó Y cómo duele perderte Cuando quebraste mi corazón Pero el valor no No dejo decir adiós Y aprenderé a olvidarte Y no desearte más Borraré tus recuerdos Borraré tus recuerdos Y en mi almohada despertar Cómo duele perderte Cómo duele perderte Si de repente todo acabó Y cómo duele perderte Cuando quebraste mi corazón Cómo duele perderte Si de repente todo acabó Y cómo duele perderte Cuando quebraste mi corazón Cuando quebraste mi corazón Cómo duele perderte Pero el valor no No dejo decir adiós